Hoy, 23 de septiembre, recordamos el nacimiento de Julio José Iglesias de la Cueva. Julio Iglesias nació un 23 de septiembre de 1943. Es un cantante que nació en Madrid, España. Sus padres eran Julio Iglesias Puga y María del Rosario de la Cueva y Perignat. Desde muy pequeño, el primer interés de Julio fue por el deporte y no por la música y el canto. En ese sentido, fue guardameta en el equipo de fútbol del Real Madrid. Durante su etapa escolar se dedicó al fútbol, pero luego sus padres le insistieron que debía estudiar derecho. Ingresó al Colegio Mayor de San Pablo en el año de 1962. Sufrió un grave accidente de tráfico que casi le quita la vida, pero gracias a los esfuerzos médicos quedó con vida, pero quedó semiparalítico. Estuvo en dicha condición durante un año y medio. En su proceso de recuperación pasó graves momentos de depresión y encontró en la música un refugio. Aprendió a tocar la guitarra con su enfermero, quien fue quien le regaló su primera guitarra. En suma, Julio se adentró en el mundo de la poesía. Le gustaba oír la radio y escribir poemas. La mayoría de sus escritos hablaban sobre el fin del hombre en el mundo. Estaba lleno de versos tristes y románticos que representaban las etapas emocionales que estaba viviendo en ese momento. La verdad, veía la música y el canto como un hobby, porque en una ocasión fue rechazado en el coro de su colegio y desde ahí sintió que no era su camino. Ahora bien, cuando se recuperó, comenzó de nuevo con sus estudios y viajó a Londres para estudiar inglés, primero en Ransgate y luego en Cambridge, exactamente en Bell's Language School. Empezó a tomar lecciones de canto y también a presentarse esporádicamente en algunos pubs, por ejemplo en Airport Pub. Aprendió a interpretar canciones que eran populares de tongue jumps. Luego conoció a Wendelin Bolori, quien sería su novia. Ella fue la inspiración para componer un gran éxito musical. Julio decidió ir a una casa de discos para que alguien la interpretara, pero el gerente le dijo que debía cantarla a él, así que se animó. Desde ese momento su vida cambió notablemente. El 17 de julio de 1968 ganó el festival Benidorm interpretando la canción La Vida Sigue Igual. Gracias a esta ventana musical, fue llamado para firmar un contrato con discos Colombia. Al siguiente año participó en el festival de Brasov en Rumania y emprendió su primera gira por América. Comenzó en el festival de Viña del Mar y por la popularidad que alcanzó, fue convencido para grabar su primera película La Vida Sigue Igual. Al tiempo, Julio Iglesias participó en el festival de Eurovisión. Fue presentado como el número uno en las listas de todo el mundo. Aunque tenía gran favoritismo, no ganó el festival y grabó el tema inspirado en Gwendolyn en cuatro idiomas, ocupando el primer lugar en las listas de éxito de España y América Latina. Se le concedió también la estrella de la fama, siendo inmortalizado en el Paseo de la Fama en Hollywood. En 1997 fue merecedor del Premio Mónaco de la Música como el Mejor Cantante Latino y ha sido el primer artista extranjero en la historia de China que ha recibido el prestigioso Golden Record Award en 1995. En definitiva, Julio Iglesias se convirtió en uno de los artistas más populares de todo el mundo. Vendió más de 300 millones de canciones contenidos en 80 álbumes, logrando más de 1.000 discos de oro y 500 de platino. El primero de abril del año 2013 recibió un reconocimiento como primer y más popular artista internacional de todos los tiempos en China. Siempre ha asegurado que su esposa Isabel Presley ha sido uno de sus grandes apoyos. Desde el 20 de enero de 1971, fecha en la que se casaron en la ciudad española de Toledo, de esta unión nacieron sus tres hijos, María Isabel, Julio José y Enrique Miguel. A pesar del gran amor que existía entre ellos, su relación terminó en el año de 1978. El 7 de septiembre de 1997 nació su cuarto hijo, Miguel Alejandro, fruto de su noviazgo con Miranda, una bella y joven modelo de origen holandés. El 3 de abril de 1999, Miranda dio a luz a su segundo hijo con Julio Iglesias, Rodrigo, y en el año 2001 tuvieron gemelas. En el año 2007 tuvo a su hijo Guillermo. En el año 2018 cumplió 50 años de carrera artística, pero muchos están sorprendidos porque no ha realizado la gira conmemorativa que había prometido tiempo atrás. Poco se sabe del artista de 75 años. Su manager aseguró que se encuentra retirado temporalmente y dedicado a escribir un libro de memorias.